Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión vamos a analizar este interesante canal que se llama Ariel Lipillo Espero que lo esté pronunciando bien y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a estar analizando a todos aquellos canales y youtubers que me estén recomendando y bueno en esta ocasión es el turno de este canal vamos a hacer un análisis del canal para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos y bueno aquí podemos apreciar primeramente que él al día de hoy tiene 71 mil 500 suscriptores me voy a suscribir a este canal y bueno al mismo tiempo te quiero invitar si no lo conoces que vayas a su canal que veas su contenido y si así lo deseas que te suscribas recuerda que la razón de ser de mi canal es que conozcas a nuevos creadores de contenido que vayas a su canal que veas su contenido y si así lo deseas que te suscribas vamos a ver qué tan activo se encuentra este canal aquí como puedes apreciar su vídeo más reciente se llama Cristiano Ronaldo con gol y asistencia con más de 21 mil visualizaciones y lo subió apenas hace 5 horas su segundo vídeo más reciente se llama Manchester United con más de 22 mil visualizaciones y lo subió hace 7 horas su tercer vídeo más reciente con más de más ya casi con más de 7 mil 900 visualizaciones y lo subió el día de ayer su cuarto vídeo más reciente se llama el día que Cristiano Ronaldo superó a Messi con más de 15 mil visualizaciones su quinto vídeo más reciente se llama así serán los premios de Pampara de Oro con más de 11 mil visualizaciones y lo subió hace dos días aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que en dos días ha subido 5 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cómo subió o cuál fue su primer vídeo más bien aquí podemos apreciar que su primer vídeo lo subió hace tres años se llama nueva equipación Real Madrid con más de 11 mil visualizaciones su segundo vídeo se llama videollamada con Cristiano Ronaldo con más de 38 mil visualizaciones y lo subió hace tres años su tercer vídeo que subió a su canal se llama rap al 90 con más de 950 visualizaciones y lo subió hace un año aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que en este canal se subieron solamente estos dos vídeos en su primer año y al parecer dejó de grabar un año y posteriormente comenzó a subir contenido lo cual quiere decir que probablemente solamente tiene un año subiendo contenido frecuentemente su cuarto vídeo se llama culés reaccionando al Barça y al Bayern con más de 400 visualizaciones su quinto vídeo se llama exclusiva mía oferta por Messi con más de 900 visualizaciones aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que en realidad tiene subiendo vídeos aproximadamente un año ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene 164 mil visualizaciones y lo subió hace seis meses su segundo vídeo con más visualizaciones se llama Mr. Chip le cierra la boca a Fernando con más de 126 mil visualizaciones su tercer vídeo con más reproducciones se llaman todos los audios de Florentino Pérez con más de 123 mil visualizaciones su cuarto vídeo con más vista se llama porque la prensa odia a Cristiano Ronaldo con más de 110 mil visualizaciones y su quinto vídeo con más reproducciones se llama exclusiva llegaron los autos de lujo con más de 96 mil visualizaciones y lo subió hace siete meses aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que este canal ha crecido bastante en solamente un año vamos a proceder a conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero antes te quiero invitar a que sepas de dónde consultó la información y bueno también que veas que toda la información que te muestro es información pública consultada directamente de este portal que se llama social play vamos a ver qué nos tiene este portal de social play con relación a este canal aquí podemos apreciar claramente que al día de hoy tiene 921 vídeos en su canal 71 mil 300 suscriptores más de 15.4 millones de reproducciones el canal se creó en eeuu ese tipo película y se creó el 26 de marzo del 2014 aquí podemos apreciar que se encuentra en el ranking 4 mil 416 de los estados unidos podemos apreciar aquí cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores podemos apreciar como todo canal que ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de visualizaciones de suscriptores perdón en un 89.5 por ciento versus el mes anterior y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 6 mil 800 personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones y como podemos apreciar se han ido incrementando poco a poco por ejemplo en los últimos 30 días se han incrementado un 60.5 por ciento versus el mes anterior y aquí podemos apreciar que en los últimos 30 días supera los 2.2 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal y este youtuber por subir sus vídeos a youtube pero antes te quiero invitar pero antes te quiero invitar si así lo deseas que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación y bueno te quiero invitar al día de hoy tengo más de mil vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno vamos a proceder a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que superan los 2.2 millones de visualizaciones lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 2253 lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que solamente se estén monetizando la mitad de las visualizaciones ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno te recuerdo tomando en consideración que es un canal que se encuentra creado en eeuu probablemente el cpm ronde los 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno según mis cálculos podría estar ganando al mes alrededor de 4 mil 506 dólares lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal está creado en méxico bueno y me refiero a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y bueno 4 mil 506 dólares en pesos mexicanos serían aproximadamente 92 mil 200 pesos mexicanos obviamente menos impuestos espero que te haya gustado este análisis que me hayas entendido el por qué tal vez este canal pueda estar ganando alrededor de esta cantidad ya sea bien en pesos o bien en dólares mexicanos si te gustó el análisis te invito si así lo deseas que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y si así lo deseas que te suscribas a este interesante canal muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo